Vamos a continuar en nuestro programa, último programa de la octava temporada de Lime con quien andas. Entonces, imaginaros que vamos a una playa, un chiringuito de playa y te apetece tomar algo. ¿Cuál sería la imagen que te vas a encontrar? Esta. Y el guiri, aquí está el típico guiri. Y el guiri con la camisa flores. Y me ha faltado venir un poco más gamba. Sí, un poquito más gamba. Me ha faltado un vertí, pero aún no he podido tomar el sol. Pero vamos, en tres días yo estoy gamba, gamba y no. José Ramón Jiménez, el Educador en Vinos, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. Hoy nos dejamos de denominaciones de origen, ya lo prometí la semana pasada, que nos ibas a refrescar un poco. Sí, vamos a probar vinos, vamos a hablar un poquito de estos vinos que están un poco de moda, veraniegos, fresquitos. Vamos a quitar, voy a recomenzar, vamos a ver esas bebidas a base de vino. Vale, bien, bien. Para dejarlo claro, o a base de manzana, en el caso también vamos a traer dos cosas, que están muy de moda y que es cierto que se utilizan para verano, fresquitas, sin complicaciones ni demás. Sobre todo para gente joven, para playas, para fiestas. Se llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué es esto? Vamos a empezar, a ver, que tienes una neverita con su hielo. Tengo varias cosas, efectivamente está fresquito, he traído un barbadillo frichante, ¿vale? Un barbadillo frichante de Cádiz, vino fresquito, vino rico, tiene ese carácter del barbadillo, pero con burbujitas, un frichante de moscato, moscatelis, ¿vale? He traído, esto va después, he traído que vamos a probar, de hecho que lo vamos a probar, vamos a empezar primero con este, no, con el vino. Bueno, pero tú quieras, hijo. Vamos a empezar con el vino. Venga. Vamos a tomar el azul. Venga. Vale, bueno, precioso. Sí, la verdad que está muy chulo. Las cosas como son. Vale, aquí no aparece la palabra vino por ningún lado, porque primero por, bueno, son siete grados de la opción, ya tiene un gradito que podría ser, pero es moscatel, está elaborado por el método Charmat, es decir, segunda fermentación en grandes depósitos, segunda fermentación en depósito. Lo que nos cuentan es que el azul proviene de la molécula de los antocianos que están en la piel de la guatinta. O sea, que está sacado realmente de la piel hasta conseguir ese azul. A mí me gustaría, a mí me gustaría, de verdad, tener una referencia más sobre ello. No me importa de dónde esté sacada el color, porque en realidad, como no puede uno poner la palabra vino, en realidad es un poco más libre el hecho de teñirlo o no teñirlo. Lógicamente no es un procedimiento natural, no es un procedimiento para hacer un moscato natural, con lo cual... Esto es puro marketing. Esto es marketing y hay mucha gente que lo critica, que dice, va, el queso es una guarrada, que no es vino... Hay espacio para todo. Hay espacio para todo, hay gente para beber de todo. Y yo, a un chaval de 18 años que arranca en el mundo del vino, no le voy a poner un Graciano Reserva en agosto, porque me manda a la mierda por el camino corto. ¿Qué prefiere? Algo fresquito, algo divertido, pues como puede ser esto. A mí no me ha pedido... En muchos bares, vamos, yo creo que me he pedido para probarlo por curiosidad y demás. Yo no soy de beber estas cosas, pero claro, es que es un moscato. Es un moscatel. Es un moscatel. El moscatel está. Y está bien elaborado, bueno, pues está muy bien elaborado, porque el moscatel tiene que ser albólico. Y traigo fresquito, que bien. Claro, traigo fresquito, está con sus hielos, fresquito y demás. Esto es, pues eso, para verano... Está rico, la verdad que está rico. A ver, yo no lo pediría. A veces dices, efectivamente, se critica eso y demás, y no se critica una bebida refrescante de naranja, de cola, de limón... Efectivamente, efectivamente. Esto no deja de ser, como no he pensado, en eso. Estoy en una playa y me sacan esto para beber y vamos, encantado de la vida. ¿Por qué? Porque entra muy bien. Qué rico. Entra muy bien. Me mola, me mola el rollete. A mí me gusta. A ver, ¿qué más? Más cositas así curiosas de verano. Sí, de verano. Algo que estamos viendo un poco ya por todos lados. Están haciendo mucha publicidad a nivel nacional. Están haciendo muy bien. También, una curiosidad, no traigo las gafas, pero lo he leído antes para que vea esto aquí. Léeme lo que pone, por favor. Bebida fermentada de zumo de manzana. Contiene sulfitos. Vale. No es sidra. No es sidra. Vale, por el tipo de elaboración, por la elaboración alcohólica, además, no está considerada como sidra, pero estamos en el mismo caso que esto. Es una bebida fresquita. Y esto, además, lo recomiendan, si habéis visto el anuncio, lo recomiendan beber con hielo y con rodajita de limón. Esta es la manera de beber esta sidra. Bueno, esta sidra es la bebida a base de manzana. Hay que tener un cuidado con lo que se dice. A ver, a ver, a ver. Me resulta curioso que sea un formato de cerveza, ¿no? Sí. De botellín de cerveza. Eso es. No es una sidra, lo sigue para escanciar. Es una bebida para beber muy estilo a lo anterior, pero con manzana, he metido con uva. Qué bueno. Entonces. Está muy rico esto. Esto lo que dices para veranito y tal, ponerte un cacharrito de estos en la plaza. A ver, sin más complicaciones, 4 grados y medio de alcohol. Fresquito, que entra bien. Lo dicho, a mí en verano no me... Yo tampoco me tomo un grafiano. No, 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 claro. No te imaginas ahora. Yo, por ejemplo... Yo sé, yo por narices, y además, que esté a temperatura ambiente. Sí, 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 por favor, que no, que yo trabajo en el vino, que tengo que tomar grafiano con la carne. Coño, ¿no? Porque estamos a 40 grados aquí, a la sombra, en Murcia. No digas tacos. Perdón, uy, perdón. Perdón, perdón. Vale. ¿Cómo es el último? Me he emocionado. A ver, ¿qué pasa? Entonces, bueno, he traído, aparte del que os he contado, ya algo más serio, para tomar fresquito en verano, como puede ser una buena sidra. Una sidra se hace. Les tenemos un ejemplo. Los puristas que a lo mejor no quieren irse a algo que se salga un poco de lo que es la palabra vino o la palabra sidra. Tenemos una sidra espectacular. En este caso es vasca. A mí me encanta la asturiana, pero cualquiera de las dos opciones, fresquitas y bien escanciadas y demás, en verano, son riquísimas. Sí, la sidra, bueno, básico. Y luego, lógicamente, yo a donde me he ido a traerte, pues algo más, más. Más de lo que. Es decir, una gama de vinos que se pueden tomar fresquitos, que se pueden tomar en cualquier restaurante, como puede ser, bueno, pues un vino blanco de Rioja, como esta, la cooperativa de Murillo, de Tierras de Murillo. Fresquito, viura 100%, que no tiene complicaciones tampoco muchas de... Sí, sí. O, si quieres, un vino blanco. Imagínate que te vas a un restaurante y te metes una carne y dices tú, es que no me apetece un tinto. Claro. Contra, tienes blancos maravillosos, tienes blancos complejos. Pues tenemos aquí este que a mí me vuelve loco, que es el Cuatro Varietales, que conoces tú el Varietales. Tinto de blanco, pues tenemos el Cuatro Varietales... Esto no lo he probado. ...de un blanco envejecido en barrica con la mezcla de Cuatro Varietales. Complejo, con suficiente cuerpo para aguantar una buena carne en un restaurante. Fantástico, claro. Algo que bebo yo muchísimo, y si me veis por la orela en verano lo vais a ver. Rosado o clarete. Me parece, para mí, de los vinos que más me llenan y me apetece tomar, porque tiene el sabor de la frutita roja, pero el frescor. Estamos como un poco, yo creo que están los rosados, los claretes y demás, un poco denostados. Sí, a mí me da mucha pena. Parece que se les ha... Pero yo espero que poco a poco el trabajo que van haciendo diferentes bodegas se consiga y que al final te apetezca pedir. Fíjate, aquí he traído Vivanco, Gran Bodega y dos cooperativas. Dos cooperativas. Dos cooperativas de San Cebrín, San Asensio y cooperativas de Tierras de Murillo en Murillo, lógicamente. Y este de boca en boca, que lo tenéis por la orela en muchos sitios, este rosado está riquísimo. Bueno, es un clarete. San Asensio, me cortan la clarete. Sí, 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 es un clarete. Y luego, ¿por qué no un tinto joven con algo de barrica? Como también es de la cooperativa de Murillo, que es la colección que tienen, ¿vale? La colección número uno en este caso, el Tierras de Murillo, colección antique, que es un joven que ha envejecido algo en barrica y que se le puede dar un toque de frescor, no enfriarlo como un blanco, pero sí que se le puede dar un toquecito de frescor, no a lo mejor meterlo en el frigorífico o en el calador, pero en una cubitera con agua y un poquito de hielo, entra muy bien y se puede tomar también un tinto joven. Tenéis todas las opciones para tomar vinos de maravilla. Ideas que esta es lo que yo da más quería, lo que habíamos planteado, que siempre estás y qué tomo, qué tomo, que parece que pasa ahora, ¿no? Como ha cambiado tanto del frío, de la lluvia. Ahora el verano vas y a veces estás, llegas y, ¿qué tomo? No sé qué tomar, pues fíjate, si hay opciones, mil para disfrutar y divertirse. Y luego, lo último, que no he podido hacerlo aquí porque ya sería mucho más tiempo, es iros a una buena coctelería de Logroño, que tenéis muchas, tenéis grandes coctelerías de Logroño, y tomaros un cóctel a base de vino. Están haciendo verdaderas maravillas, cosas preparadas, chulas, que la verdad es que sí. Pues oye, gran idea, que disfrutemos mucho de estas pequeñas cosas, como siempre, con la moderación que tiene que ser, ¿no? Cada vez que hablamos de bebidas alcohólicas, si eres menor de 18 años, ni probar tan siquiera. Nada de nada. Pues querido José, que disfrutes muchísimo del verano, que lo pases muy bien. Muchas gracias, Ángel. Y gracias por haber estado otra temporada más. Un placer, como siempre, después de seis años ya, como siempre, un placerazo estar aquí. Gracias, José. Feliz verano al educador en vinos. Bueno, tú que eres, por cierto, uno de esos fans de Eurovisión, os hemos preguntado, tú crees que responderán los niños, ¿qué hay que hacer para ganar Eurovisión? ¿Tú qué responderías a esto? Pues no presentarse con España. No ir representando a España, ¿verdad? No ir representando a España. Yo creo que por ahí ya lo tienes bastante mal ganado. Pues quédate conmigo, que lo vas a ver. Qué divertidos los nenes. Qué bajos. Sí, sí, en nuestro ver la verdadera.